Bueno, realmente son criterios muy desesperados, realmente yo no entiendo, por ejemplo, cuando se cuestiona la gestión de nuestro gobierno, donde la obligación orgánica y estructural en este momento, que no es su hermano presidente del instrumento político, tiene que apoyar la gestión de nuestro gobierno. Bueno, ahora, el otro tema, por ejemplo, el tema del Congreso, yo creo que ya se estarán queriendo distorsionar, malinformar a nuestra gente. ¿Por qué no dejan gobernar a nuestro gobierno? Es importante que nuestro gobierno termine su gestión y después la base es donde dirá si realmente convenció el gobierno, ha hecho gestiones, ha hecho obras, ha hecho proyectos, por supuesto lo apoyará. Caso contrario, pues no apoyar. No estemos pensando con divisiones que realmente solamente perjudican el desarrollo, el bienestar de nuestro país. Entonces, yo creo que es importante acá discutir problemas estructurales del instrumento político. En este momento, dividiendo el instrumento, lamentablemente nada se garantiza. En algún momento yo escuchaba de que los principales culpables serían nuestro hermano presidente y nuestro hermano vicepresidente. Mentira, a lo contrario, todos somos responsables, todos somos culpables. ¿Por qué no hemos tenido la capacidad de poder unir la asamblea legislativa? ¿Por qué realmente, orgánicamente y estructuralmente, nuestro instrumento político no ha podido establecer el diálogo interno para poder subsanar estos problemas internos que tenemos? ¿Por qué no hemos tenido más su empleados?